Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada, no te avisan con tiempo de las cosas. Socialistas, comunistas, ¿qué más da? ¿Es lo mismo? No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? Técnicamente el socialismo defiende la propiedad. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra. ¡Corre, Miguel! ¡No pasarán! Vamos a salvar el mundo, vamos a ser héroes. Si te ocurra, no volveré vivo. Enhorabuena, están a punto de entrar en la guerra. El primer grupo se quedará aquí. Después nos vemos en el cuarto de la pared. Como la guerra, ¿eh? Mi padre llevaba razón. Vivir sin reírse, eso sí que es una faena. No se lo deseo ni a mi mejor enemigo. ¡Samanca es nuestra! ¡La hemos visto primero! Un momentito, que me hago cargo de que somos enemigos, pero que estarán ustedes también sin merendar. ¿Qué les parece si van ustedes y nosotros no miramos y luego el contrario? Nos parece bien, pero nosotros primero. La vida no son dibujos. El mundo real está ahí fuera. Es el enemigo... ...que se ponga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!